Gastón, bienvenido, buenos días. Gastón. Sí, buen día. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Bueno, ya más tranquilo, contanos un poquito, para los que no estuvimos el otro día en el Capurro, qué fue lo que pasó, porque lo que pasó hace, por ejemplo, 10 días en el Parque Central, estaban las cámaras, estaban todas las radios, el otro día en el Capurro, también, de todos modos, es importante que vos nos cuentes qué fue lo que te tocó vivir. Bueno, fue una situación difícil, difícil para una situación en la cual uno va preparado para una misión determinada y se toca vivir frente a una situación complicada, esta creo que no es nada agradable para nadie, ¿no? Pero además, consciente cuando uno no da motivos a ningún tipo de atropellos, creo que todavía la indignación es mucho mayor. Bueno, contanos, ¿cómo fue la situación? Ustedes estaban llegando, como siempre, van a bajar directamente ahí por Capurro hacia el estadio. Mirá, te la voy a hacer corta. La situación se da en la mala reacción de un funcionario en relación hacia mi persona, ante una sugerencia que paso caminando, y bueno, ahí se genera una discusión personal entre yo y ese funcionario, y bueno, en un tono elevado de parte de este funcionario, sin motivo alguno, porque lo único que hice fue haberles hecho una sugerencia, bueno, y a raíz de ahí se me prende, se me tiene detenido por unos, no sé, 10, 15 minutos, con unos forcejeos enormes que me llevaban detenido, que me llevaban, que me tenían, y bueno, hasta que la aparición de un subcomisario, un muchacho joven, muy centrado, fue lo que permitió descomprimir la situación, y bueno, que me permitiesen cumplir con el cometido al cual le había ido al estadio de Fénix. Y dentro de esta situación de detención, ¿en algún momento hay este intercambio con este agente? ¿Fuiste amenazado? Porque hubo varias versiones en la jornada del día sábado, en lo personal estaba en el Frenzini, y me llegaban versiones de todo tipo, hasta como que, por ejemplo, amagaba a sacar el arma de reglamento. No, eso no te puedo decir, porque a mí me tenían agarrado de atrás, y estaba inmovilizado totalmente, y bueno, estábamos en un espacio muy reducido, queriéndome poner para adentro de la camioneta, y bueno, ahí había, no te puedo hablar sobre esa situación, porque no estaría diciendo la verdad. Lo que sí te digo fue que una situación muy tensa, además pasar por una situación de... si hubiese reaccionado, daría lugar a que hubiese una situación de uso de la fuerza. Pero creo que, ahora que te estoy hablando de fuerza, creo que fue un uso desmedido de la fuerza, ante una situación que no ameritaba, de una sugerencia que les había dicho cuando había pasado frente a ellos nada más. ¿Te llegaron a esposar? A esposar no, pero me tuvieron, te vuelvo a reiterar, nosotros llegamos a la una, y yo entré al vestuario a una y veintitrés, así que te puedo decir que casi quince minutos estuve inmovilizado, y prendido como si fuese un reo, un delincuente, tratándome de meter adentro de la camioneta. Me imagino en ese momento, porque aparte el ómnibus de Wanderers estaba con todos los jugadores, estaban llegando al Parque Capurro, bajaron los jugadores, y también ahí pudo haber sido peor. Pero te vuelvo a reiterar, siempre, de parte nuestra, el sentido común, te vuelvo a reiterar, en ningún momento reaccioné, ni generé ningún gesto que pudiese dar lugar a que viniese el uso de la fuerza por parte de la autoridad, así que creo que, en ese sentido, lo dije el otro día, y lo vuelvo a reiterar ahora, creo que la situación se dio por una actitud no correcta en lo personal, de una persona que creo que se equivocó, ayer pasamos a juez, bueno, quedó ahí en la justicia, nos tomó declaraciones a los dos, y bueno, al final, quedó en nada, pero lo más importante es una situación desagradable que me tocó vivir, a una altura de la vida en la cual uno, si hay veces tener 20 años, pensar, bueno, los ánimos te pueden llevar a estar exaltado o algo, pero no, para nada, soy una persona sumamente respetuosa, y en ese sentido, el respeto que le doy a los demás lo exijo para mí, pero está, toma trascendencia, porque hace una semana atrás sucedió lo mismo, se vuelve a reiterar ahora, contra un entrenador, ayer lo hablaba con Longo, Longo estuvo conmigo en el juzgado, y lo conversábamos, eso llama la atención, pero te vuelvo a reiterar, no pudo englobar a toda la institución, sino la actitud desmedida de una persona que, bueno, a mí entender, y no quiero ser injusto en ese sentido, porque es mi voz, es mi versión, cuando hay un problema, hay dos partes, se equivocó, sí, a ver Gastón, dos consultas, una, ¿cómo haces para vivir lo que vivís, y después de los 23 minutos, meterte en el vestuario de Wander, y focalizar tu mente, en lo que entrenaste en la semana, y el partido que tenías, cuando además sabías que después del compromiso, tenías que ir a la sección a declarar, habiendo pasado por lo que pasaste? Bueno, son situaciones complicadas, inclusive no solo de mi parte, de mi parte sí muchísimo, pero de mis compañeros, de los jugadores, que no son ajenas a esa situación, y en eso quiero resaltar la solidaridad, y la buena ubicación de la gente de Fénix, inmediatamente cuando entro al vestuario, a los cinco minutos aparece Payas, Tito Ferro, y Liguera, Martínez 3, y también gente del Cuerpo Técnico Rosario, apareció Alonso, y el Pueblo Villar, así que creo que somos conscientes todos que nosotros somos actores del espectáculo, y que nos está tocando vivir una situación rara, difícil, y en la cual, por encima de golpearnos el pecho, de querer tener la razón, tratar de que esto se encauce, y de que estos hechos no se vuelvan a reiterar. Tengo entendido que te llamó Rosario Martínez ya sobre la nochecita del día del partido, y charlaron un rato por ahí sobre situaciones bastante similares que les tocó vivir. Sí, 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 Rosario, tuvo la delicadeza de llamarme, estuvimos conversando rato, son situaciones, uno es adversario dentro de la cancha, pero después somos casi de la misma generación, conocidos, y bueno, estuvimos conversando sobre situaciones que nos tocó vivir a los dos, y que lamentablemente hieren por encima de todo la parte personal, te digo, esto es un espectáculo público, la sensibilidad de todo el mundo, de todos los actores, de nosotros, los protagonistas, de ustedes, de la prensa, y de la gente que está a cargo de la seguridad, de esos protocolos, entonces creo que el otro día, ayer lo hablaba con el juez, que decía la sensatez que tenemos que tener porque en realidad esto nos engloba a todos, y en una sociedad en la cual vivimos hoy donde hay veces la necesidad de la mano dura es fundamental para ejercer los marcos regulatorios necesarios, choca, hay veces cuando uno la recibe en carne propia y sin dar lugar a eso, ¿no? Exactamente. Son situaciones que uno tiene que tener, digo, la grandeza y la nobleza de asimilar, o de tragarla fuerte y bueno, y tratar de revertir esa situación porque lo correcto sería que ustedes me estuviesen llamando por el bueno o el mal desempeño de nuestro equipo y lamentablemente se da por una situación totalmente anómala esta. Claro, Gastón, y del partido, un partido que cuando lo comienza ganando lo termina perdiendo yo lo que decía hace un ratito que hay varios errores arbitrales en el fin de semana y uno pasó justamente en lo que fue para mí desde mi punto de vista el gol del empate de Fénix Gustavo Tejel árbitro del partido Gustavo Tejel una falta muy clara de Ferro que va a buscar con Burián la pelota no solo porque lo cargan en la era chica que lo dé menos sino porque hay un brazo izquierdo de Ferro contra el rostro justamente de Burián para mí un gol viciado en unidad pero qué análisis haces del partido que reitero lo empezaron ganando y finalmente lo terminaron perdiendo Bueno, mira todo es una cuestión englobada en el hecho en sí nosotros recién estamos reunidos acá tratando de enfocar ahora a Chisney ya nos juntamos con el cantel para hacer la charla y estamos conversando con los compañeros del cuerpo técnico yo lamentablemente no lo vi me fue muy difícil ayer poder analizar algo si me comentaron sobre la nulidad de la situación hablarte sobre un error arbitral dentro de la cancha ahora cuando se producen errores groseros afuera de autoridad también a mí me resulta sumamente difícil por una cuestión de medida de carne propia entonces creo que voy a tener toda la semana para poder mirarlo verlo no ha sido solo este partido que hemos sido no te digo perjudicados sino en los cuales hemos sufrido la equivocación de los jueces en situaciones marcantes por lo tanto estamos para empezar a trabajar durante la semana el resultado no fue favorable tuvimos un muy buen primer tiempo un segundo tiempo donde caímos en la producción y bueno tenemos que tener la capacidad de autoanalizar de ver las virtudes los errores del equipo y tratar de corregir para revertir el fin de semana que viene Gastón estás en el límite pensando en la tabla del descenso estás en el límite tenés 70 puntos quedan 5 fechas hay equipos que están debajo y tenés una distancia como respetable pero te preocupa esta situación y todavía por ejemplo tiene que jugar con Peñarol que es local Wanda te preocupa esta situación Gastón si es preocupante nosotros en ningún momento dejamos de mirar esa tabla además los resultados todos los fines de semana se han dado de forma cambiante hay equipos que volvieron a ganar y eso complica por lo tanto nunca se ha conseguido partir esa tabla abajo por lo tanto siempre ha sido entreverada la cosa y bueno como también te digo eso te digo que estás a poquitos puntos de entrar a una copa internacional debo ser justo sí pero yo lo dije desde el principio a nosotros el objetivo primario nuestro era alejarnos del descenso y eso como consecuencia nos metía nos metía en una copa y vuelvo a reiterarlo hasta ahora nosotros alejándonos del descenso tenemos la seria posibilidad de meternos entre los 6 o los 4 primeros por lo tanto creo que viene todo enarbolado como también lo viene enredado el campeonato gracias por estar Gastón abrazo grande y te quiero decir algo pues charlé contigo mi total y absoluta solidaridad ante una situación que no tiene que pasar que no debe pasar y uno no critica la institución sino critica al funcionario que está desempeñando mal su tarea como pasó con Rosario en el Parque Central y como pasó en el Capurro y lamentablemente te tocó vivirlo a vos esto lo digo yo no lo decís vos te mando un abrazo muy grande bueno muchísimas gracias un abrazo y que tengan un buen día gracias